Bueno, bueno, bueno. ¿Qué pasa, chavalada? Pues aquí estamos con el Subnautica Vilo 1.0 y vamos a dar comienzo a este segundo episodio. Bueno, esto normalmente lo suelo extraer de mi canal de Twitch en este momento, ahora mismo, pues lo que voy a hacer es echar una partidita a traer esta plataforma. Y bueno, por aquí estaréis viendo ya cuál es mi Twitch para que, bueno, os invito a que os paséis si os gusta este tipo de contenido. Y sobre todo, para que si me vuelve a pasar algo, como me pasó con el sonido en el anterior vídeo, pues oye, me podéis avisar y ponerme un poco en, pues eso, y ponerme un poquito en orden las cosas. Porque a veces grabo, al no tener así gentecilla que me avise, pues claro, no sé exactamente si esto se está escuchando bien, si el sonido del juego funciona, bueno. Bueno, en este segundo episodio del Subnautica, pues lo que vamos a hacer va a ser, vamos a ver si nos metemos ya en construcción, pues necesitamos el Sheetrack, necesitamos cositas, necesitamos empezar ya a craftear cositas más interesantes. Dejita estándar, muy necesaria. Muy necesaria, a la de alta capacidad, vale. Teníamos la de estándar y ahora nos vamos a la de alta capacidad. Muy bien, creo que es una muy buena manera de empezar. Es una muy buena manera de empezar. Pues vamos ya por la bahía, yo creo. Vamos a construir la bahía de vehículos. Sí, nos lo vamos a hacer, yo creo que sí. Estaría bien hacernosla también en el constructor, habría que hacérselo también, vamos a marcarlo. Está bien poder dejar varias cosas marcar. Porque de esa manera, pues vamos viendo un poco que vamos a necesitar. Y el chip es el chip, vale, si recuerdo. Tengo uno por aquí. Oh, mira, 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 mira. This alien technology exhibits a data signature that strongly correlates with the previously recorded distress call. Interesting. How about I can use this new data to identify where that call was coming from? Vale, vamos a por oxígeno porque pierdo, hay que mirar eso bien. Hay que mirar bien eso. Uy, que hace señalada del PDA, vale. Vale, aquí la tenemos. Venga, vale. Pues esto hay que escanear. Vamos a dejar esto de momento aquí y esto hay que escanearlo. Este hay que escanear es lo que lo queremos. Fragmentos alienígenas, chavales. Vale, esto luego habrá que leerlo aquí, ¿no? Que nos podemos ahogar. Eh, cabrón saco, que este nos roba. Son unos ladrones de mucho cuidado. Vale, artefactos alienígenas, perfecto. Vamos a tener una cosita en el PDA para pasar las noches leyendo. Oh, mira, 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 mira. Oh, esto es lo que buscabas. Oh, esto es lo que buscabas. El chip que te crió. Y ahora con el chip nos vamos a hacer el constructor. ¡Ole! Te hayan ido planos de refuso de emergencia y de tu base de datos. ¡Perfecto, perfecto! Lo que íbamos buscando. La herramienta de construcción puede construir pases marinas a partir de las materias primas. ¡Perfecto! Ya podemos empezar a construir. Advertencia, si se puede dar, puedo dar a donde voy a coger la... Vale, me está diciendo que yo creo que fuera no puedo construir. Creo que me está diciendo que fuera no puedo construir. De tal forma podemos echar un vistazo. Cuando caiga la noche le echaremos un vistazo a la PDA. Que tenemos cositas por aquí. Tenemos cositas por aquí. Vale. ¿Qué más vamos a hacernos? Pues ya no hemos hecho... No lo vamos a desmarcar. Porque ya lo tenemos. Mira, esta la tenemos ya. Este lo tenemos ya. Y el chip también lo tenemos. Así que fuera. Vale. El termo, tío. Rectángulo de almacenamiento aislado para bebidas. Esto la verdad que es interesante, tío. No lo conozco. Esto no estaba en el subnautica aún. Vamos a hacernoslo. Quiero ver cómo funciona el termo este. Es que tengo capacidad. ¿Qué tengo capacidad? ¿Cómo va este? ¿Mi inventario? Termo. Vale, pero... Rectángulo de almacenamiento. ¿Y cómo funciona el termo? ¿Cómo funciona el termo? No sale de ningún sitio el tema termoval. Estas son palizadas las que... Bueno, señal de piloto y señal de origen de la llamada alienígena. Vale. Vale, tenemos aquí un par de señales. Que eso tenemos que echarle un vistazo. La bahía. Perfecto. La vamos a desplegar, pero ya. Vale, la va a salir a hacer mirando hacia allá, ¿no? O que nos vamos a estender por allí. Es que no sé muy bien. ¿Qué está haciendo mal? No está fea, pero... La vamos a daría... Vamos para el piloto. Vamos para allá. Mira, 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 mira ese bichaco. ¡Hostia! Aquí es que... Lo voy a escanear. Voy a probesar para escanearlo. Tiburón bruto. Vamos a escanearlo. ¿Qué nos lo quedamos? Vale. Tiburón bruto. Mira, lo he escaneado. Esto realmente... Al principio... ¡Oh! Eso equivocado me ha pegado. Me cago en su puta madre. Al principio ves un poco los movimientos que tienes. Sabes cuando ataquen y ya pues cogerle un poco, ¿no? Quitarle el miedo. Es que hay otro tocho por ahí, tío. Vamos a escanear. ¡Oh! Le ha mordido el culo. ¡Oh! Le ha mordido. Le ha pegado un bocado. Joder, vamos a escanearlo, tío. Esto es que va a cojonar, tío. Mira cómo come. Mira cómo come. ¡Oh! Me ha visto. Ahora sí me ha visto. ¡Hostia! Qué bocado me ha pegado, tío. Cryptocho se llama, tío. Vamos a poner esto. Cryptocho se llama, tío. Cryptocho se llama, tío. Cryptocho se llama, tío. Es muy feo, Cryptocho. Mira, ya hay otro. Mira, ya hay otro. Bueno, esto es zona de Cryptocho. Cryptocho se llama, tío. ¿Y aquí? ¿Y aquí? Aquí no está mal, eh. Me gusta. Porque podemos ramificarnos luego hacia ambos lados. Venga, vale, 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 vale. Ese Fatih ahí, esa Fatih. Fatih. De puta madre, tío. Aquí estamos en el Subnautica. Y ya hemos encontrado la zona donde queremos construir nuestra base. Aquí va a ser. En esta esplanadita. Aquí es donde vamos a empezar a expandirnos. ¿Qué pasa? Que pasa? ¿Qué pasa? No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vale, 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 pues... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Mola, 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 mola. Y ya está. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Y ya está. Y ya está.